Alabaré al Señor con todo mi corazón, todas tus maravillas contaré. En ti me alegraré y me regocijaré, cantaré alabanzas a tu nombre. Alabaré al Señor con todo mi corazón, todas tus maravillas contaré. En ti me alegraré y me regocijaré, cantaré alabanzas a tu nombre. Mi baluarte, mi fortaleza, mi confianza está en ti. Padre bueno, Dios de proezas, eres bueno, eres bueno. Alabaré al Señor con todo mi corazón, todas tus maravillas contaré. En ti me alegraré y me regocijaré, cantaré alabanzas a tu nombre. Alabaré al Señor con todo mi corazón, todas tus maravillas contaré. En ti me alegraré y me regocijaré, cantaré alabanzas a tu nombre. Y valoraré mi fortaleza, mi confianza está en ti. Padre bueno, Dios de proezas, eres bueno, eres bueno. Padre bueno, Dios de proezas, eres bueno.